Hoy aprenderemos a realizar este hermoso vestido para niñas de 12 meses y vamos a iniciar con el patrón. Porque tenemos este patrón lo colocamos como siempre en un pliego de papel en una superficie plana. Vamos a plasmar con un marcador las siguientes medidas. Primeramente vamos a colocar como base una línea horizontal y una línea vertical. En la unión de las dos líneas un punto. Nuestro primer punto. De este punto vamos a medir 6 centímetros y colocamos otro punto por acá como lo indica el patrón. Luego de este punto vamos a medir 6 centímetros más. En total 12 centímetros. La cuarta parte medida de hombros. Luego bajamos 1.5 centímetros y colocamos un punto. Unimos estos dos puntos con una línea recta obteniendo así el declive de hombros. Del punto inicial bajamos 2.5 centímetros. Colocamos un punto para el escote trasero. Trazamos una línea curva uniendo estos puntos. Luego desde el punto inicial, por acá lo tenemos, vamos a bajar 7 centímetros. Colocamos un punto y trazamos una línea curva para el cuello delantero. Desde el punto inicial vamos a bajar 21 centímetros como largo total de la pechera de este vestido. Colocamos un punto. Luego hacia adentro medimos 14 centímetros y colocamos un punto. Uniendo los puntos con una línea recta. Luego subimos 9 centímetros colocando un punto como indica acá. Y vamos a unir los puntos con una línea curva por acá obteniendo así la sisa. Estamos trabajando con la mitad de las medidas de la parte delantera y la parte trasera. Por acá va el doblez de la tela. Estamos trabajando con la cuarta parte. Vamos a obtener parte trasera y parte delantera con este mismo patrón. La diferencia de la parte trasera es que es un poco más alta por el cuello. Vamos a realizar dos rectángulos para la falda de 25 por 28 centímetros. Uno para la parte trasera y otro para la parte delantera. Este hermoso vestido tiene unas mangas. Por acá tenemos el patrón de las mangas. Utilizando como base también una línea horizontal y continuando la línea vertical unimos un punto en la unión de las dos líneas. De este punto vamos a medir 11.5 centímetros y colocamos un punto. De este punto bajamos 9 centímetros colocando un punto por acá. De este punto vamos a bajar 11 centímetros. Colocamos un punto por acá. De este punto medimos 5.5 centímetros colocando un punto. De este punto vamos a unir con este punto por acá con línea recta y por acá con una línea curva. Como lo ves acá en el patrón. Esta parte superior es el doblez de la tela. Va dobladita por acá la tela. Vamos a cortar dos. Son dos mangas. También vamos a realizar el complemento. Es un tapa pañal, un cubre pañal. Vamos a tomar como base también línea horizontal y línea vertical. En la unión de las dos líneas colocamos un punto. Este es nuestro punto de partida. De este punto vamos a medir 15 centímetros hacia adentro. Colocando un punto. Luego bajamos por acá. Ya les indico la medida. 12 centímetros. Medimos 12 centímetros. Hacia abajo. Esta va a ser la parte lateral del tapa pañal. 12 centímetros por acá. Luego desde el punto inicial bajamos 21.5 centímetros. Colocamos un punto. Y hacia adentro medimos 5 centímetros. Colocando un punto y uniendo los puntos con línea recta por acá. La mitad de esta línea. Vamos a colocar un punto. A partir de este punto subimos 2 centímetros colocando un puntito por acá. Y vamos a unir los puntos con una línea curva. Obteniendo así la parte delantera del cubre pañal y la parte trasera es esta. La curva es la parte delantera. Por acá va el doblez de la tela. Y vamos a cortarlo colocándole por supuesto el centímetro para la costura. Lo tenemos previamente cortado. Es un hermoso vestido con una tela de algodón. Por acá tenemos también la tela en un rosado precioso para el cubre pañal. Lo tenemos cortado exactamente igual con el centímetro para la costura. Tenemos la parte delantera y la parte trasera. Retiramos el patrón el cual podrán visualizar con más detalle al final del video. Vamos a unir las piezas primeramente del cubre pañal. Luego el del vestido. Paso a paso vamos a aprender a realizar este lindo cubre pañal. Vamos a colocar encaradas las partes principales. La parte principal hacia adentro. Esta es la parte trasera y acá tenemos la parte delantera. La vamos a colocar así de frente. Y vamos a pasar costura por laterales. También por la parte inferior. Realizando una costura recta y zig zag. Muy bien. Ya realizamos la costura en la parte de laterales y en la parte inferior. Costura recta acompañado de zig zag. El paso siguiente es colocarle unas gomas o una cinta elástica por acá. Esta ya la tenemos unida en forma circular. Esta mide un centímetro de ancho por 21 centímetros de largo. Las dos miden exactamente igual. Luego de tenerlas cortaditas vamos a cerrarla en forma circular uniendo los extremos de esta forma. Y pasamos una costura por acá con la máquina o con hilo y aguja. En esta ocasión lo vamos a realizar con hilo y aguja unas puntadas firmes para que quede bien asegurada estos extremos de la cinta elástica. Como pueden observar es muy fácil y en pocos pasos estará listo este hermoso outfit. También pueden jugar con la gran variedad de colores de telas y estampados. Muy bien. Aseguramos acá bien la costura. Cortamos el hilo sobrante y vamos a realizar el siguiente paso para colocar esta cinta elástica. Vamos a voltear la pieza y vamos a introducir la cinta elástica por acá. Vamos a abrazarla por todo el orillo y vamos a pasar una costura recta por todo el contorno sin pisar la elástica. El mismo procedimiento vamos a realizarla del otro lado. Vamos a realizarla así, abrazando la elástica. Este proceso lo vamos a realizar, recuerden, sin pisar la elástica. Así. Podemos doblar un centímetro, luego otro centímetro o simplemente un centímetro realizando por todo el borde un zig zag o un overlock. De esta manera vamos a colocar las elásticas. Lista las elásticas, nos queda así, muy muy lindo. Realizamos la costura, doblamos un centímetro, luego otro hacia adentro y colocamos en la parte interna las elásticas. También el mismo procedimiento lo vamos a realizar con la parte superior. Para ello tenemos por acá una cinta elástica que tiene de grueso un centímetro y de largo cuarenta y tres centímetros. Esta elástica la vamos a colocar en la parte superior de nuestro cubre pañal. Con el mismo procedimiento con el cual colocamos las elásticas de las piernas. Vamos a unir los extremos formando un aro y lo vamos a colocar abrazándola. Muy bien, ya la colocamos. Fíjense, queda precioso estos ruches súper lindos. El mismo procedimiento en las piernas y en la parte superior. Luego de realizar este cubre pañal vamos a trabajar con la parte superior, el complemento, el lindo vestido. Por acá tenemos esta hermosa tela en algodón con estampado precioso. Para unir las piezas de la parte trasera y la parte delantera, vamos a colocar de cara o encarar las partes principales y vamos a pasar costura por hombros. Muy bien, ya pasamos costura por hombros. El paso siguiente es colocar las mangas. Para ello vamos a extender la parte de la sisa completa así y vamos a colocar las mangas. Por acá la tenemos, recuerden, las medidas se encuentran en el patrón. Cortamos las dos así y para colocarla la vamos a colocar de cara a las partes principales. Así Vamos a colocar esta costurita hacia atrás y vamos a pasar costura por toda la curva de la manga uniéndola con la curva de la sisa. Pasamos costura recta y zigzag. Muy bien, ya realizamos la costura en ambos lados por toda la curva. Fíjense qué bonito queda. Pasamos costura recta y zigzag. Si tienen overlock, también pueden realizarlo para obtener un mejor acabado. Ahora vamos a colocar el refuerzo para el cuello. Por acá tenemos con la tela con la cual realizamos el cubrepañal. Tiene de ancho 2.5 centímetros y de largo, el largo que necesitemos para todo el contorno. Si nos sobra, podemos cortarlo. Vamos a iniciar por la parte principal. Así la vamos a colocar de cara a las partes principales. Dejamos un centímetro. A partir de allí, iniciamos por la costura de hombros. Al llegar acá, unimos ambos extremos con una costurita. Luego, vamos a abrazar hacia adentro, doblando un centímetro hacia adentro y pasando costura por todo el contorno. Así se ve por la parte interna, el refuerzo. Muy, muy bonito. Pasamos una costura recta en la parte interna luego de abrazar todo el orillo del cuello. Esto nos va a servir a manera de bies o refuerzo. El paso siguiente es colocar la falda. La medida de esta falda se encuentra en el patrón. Son dos rectángulos, uno para la parte trasera y otro para la parte delantera. Lo que vamos a realizar es una costura alta por acá para alar el hilo en la parte superior y obtener unos lindos ruches los cuales vamos a ir arruchando a la medida de la pechera. Muy bien, ya realizamos la costura alta alamos el hilo, lo colocamos del tamaño de la pechera así como se puede observar. Ahora vamos a unir la parte inferior con la parte superior. Para ello vamos a encarar las partes principales así y vamos a pasar costura por acá por la parte del medio colocando bien derechitas las costuras vamos a realizar una costura recta y también vamos a realizar un zig zag este mismo procedimiento lo vamos a realizar del otro lado colocando bien derechitas las costuras fijando con alfiler para que no se muevan y poder pasar la costura Muy bien, ya realizamos la costura uniendo así la falda con la parte de la pechera miren que hermoso queda bien distribuidos estos splices y colocado tanto en la parte delantera como en la parte trasera el paso siguiente es colocar un detalle en la parte delantera vamos a colocarle un lindo bolsillo para ello cortamos un rectángulo de tela de 8 centímetros por 10 centímetros vamos a doblar 2 centímetros o 1 centímetro en la parte superior pasando a costura recta ya realizamos la costura recta ahora para darle forma a este hermoso bolsillo vamos a utilizar un cartón un cartón con la forma que deseamos que es curva en la parte inferior por acá lo tenemos cualquier cartón lo vamos a cortar con la forma que deseamos este lo tenemos por acá ya se los voy a mostrar primeramente vamos a realizar un pespunte por todo el contorno un pespunte con hilo y aguja así muy fácil por toda la orilla para luego introducir el cartón del cual estoy hablando y ajustarlo vamos a realizar este pespunte así y ajustarlo así social muy bien, ya llegamos hasta acá así tenemos el hilo, vamos a dejarlo sueltecito para poder introducir el cartón así, son unas puntadas altas que nos permiten realizar unos ruches o halarlo para ajustar a la pieza que deseamos acá lo tenemos con estas puntadas o pespunte así, ahora vamos a colocar el cartoncito que cortamos así, fíjense que lindo, con la curva en la parte inferior vamos a colocarlo sobre el bolsillo, vamos a alar el hilo para que vaya abrazando el cartón, ajustándolo por todo el contorno así así, miren muy fácil de esta forma la tela o el bolsillo va a tomar la forma que deseamos vamos a cerrar acá la puntada aseguramos el hilo y vamos a planchar el paso siguiente es planchar para que este bolsillo tome la forma que deseamos luego de planchar retiramos el cartón y pasamos la costura por todo el contorno del bolsillo guiándonos del doblez que vamos a obtener al plancharlo lo vamos a colocar de un ladito por acá primeramente vamos a planchar para obtener los resultados que deseamos muy bien, ya planchamos, obtuvimos la marca y pasamos costura por acá miren que hermoso queda este detalle acá en la parte delantera de este vestido el paso siguiente es cerrar los laterales para ello vamos a encarar las partes principales y vamos a pasar costura muy prácticamente desde la parte inferior de la manga por todo el contorno colocando bien derechitas las costuras hasta la parte inferior del vestido costura recta y zig zag muy bien ya realizamos la costura miren que hermoso queda la costura por los laterales muy práctico muy fácil de hacer en sencillos pasos podrás realizar este precioso vestido para el ruedo doblamos un centímetro luego otro centímetro y realizamos el doblez a manera de ruedo por todo el contorno de la parte inferior el paso siguiente es colocar el complemento de este lindo vestido que lo realizamos primeramente aprendimos a realizar este cubre pañal precioso en combinación con este hermoso vestido no dejes de realizarlo a continuación te muestro el patrón para que lo puedas realizar hasta el próximo proyecto ¡Bien! 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 Gracias.